Bienvenidos Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 200, curiosamente Y la número 3 de Balonmano Pasión Y estoy acompañado de dos personalidades Del Balonmano y de la Junta de Castilla-La Mancha Y del mundo de España Y además no estamos en un momento todavía de apocalipsis zombie Pero yo te voy a hacer alguna pregunta Esto, ¿qué hay? Eusobio Robles ¿Qué tal estás? Es el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha Del gobierno de Castilla-La Mancha de Guadalajara Y el recientemente elegido, enhorabuena Encantado, gracias De nuevo, presidente de Asobal, Adolfo Aragonés ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien, encantados de acompañaros Encantados de estar con Adolfo Con el flamante presidente de Asobal Y bueno, pues muy bien Encantado de compartir con vosotros este espacio Bueno, ya llevas dos de tres, ¿eh? O sea, vamos bien Estamos monopolizando el tema de Balonmano Bueno, yo estoy encantado Encantado de compartir mesa con el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha Una comunidad autónoma muy balonmanera Yo recuerdo que esta comunidad ha tenido hasta cuatro equipos en la Liga Sobal Ahora somos dos, Balonmano con Kense y Balonmano Guadalajara Pero bueno, yo espero que en Ciudad Real, que lo están haciendo muy bien Con el Balonmano Alarcos y en Toledo con el Amíbal Yo creo que tarde o temprano volveremos a estar los cuatro ahí Y agradezco al delegado que sé que también es un buen aficionado al balonmano Y que nos va a ayudar en el mundo del balonmano para que esto sea mejor ¿No? Vamos a intentarlo, por lo menos Yo aprovechando este momento de calma Nosotros tenemos un momento patrocinado por Holiday Golf El mayor distribuidor de España de material de golf y de Europa Bueno, y ya está entrando en Estados Unidos Digamos que es muy grande Entonces os vamos a hacer un regalo de golf De momento no tenemos esos regalitos de balonmano Pero todos andará Ya hablaremos con el presidente de Asobal para estos temas Entonces os voy a regalar unas bolas de Brainstorm Tú para que te inicies Muchas gracias No estás metido en este mundo Y tú para que juegues con ellas Fenomenal Yo tengo Handicap 7 Y son las que juego Es un buen jugador Era un buen jugador Ahora es todo mentira Ya no compito Y entonces sigo teniendo el mismo Handicap De cuando hacía años jugaba bien Oye, pues muchísimas gracias Yo jugué a balonmano en algún momento Y jugaba Bueno, yo te prometo que os daremos unas pelotas Que es como se dice El balón de balonmano se dice pelota Pelota de balonmano De nuestro patrocinador evidentemente Select Que nos patrocina a todos los clubs En los balones que dice la gente En las pelotas que decimos nosotros Y os daremos unas cuantas Para que a los próximos invitados Les hagáis un regalo de balonmano Pues ha quedado grabado Además te lo voy a mandar por WhatsApp Para corroborarlo Y sobre todo muchísimas gracias Yo llevo dos de tres Me corresponderá uno Vale, es un trato Es un trato Bueno, tema resuelto Regalos colocados Momento patrocinado hecho Y contármelo Hacia dónde vamos Con el balonmano Con los temas del apocalipsis zombie Porque yo creo que está todo relacionado ahora Nuestra liga Vuestra liga Ha cambiado Y estamos en una situación De lo más peculiar ¿Por dónde vamos, presidente? No, o sea Yo lo primero que quiero decir Es tranquilidad Claro O sea, es decir Estas cosas, bueno Pues han sucedido No hay No hay que ponerse Tampoco No hay que tirarse la manta A la cabeza Hay que entender Que las cosas suceden Y cuando suceden Las personas que entienden Pues yo no entiendo de esto O sea, es decir Yo puedo entender de balonmano O puedo entender de mi profesión Pero yo de sanidad no entiendo Pero yo lo que hay que hacer es Hacer caso a los profesionales A aquellos que entienden A aquellos que llevan Estas cosas Y que además es su trabajo Y por el cual De alguna manera Tienen la responsabilidad De llevarnos donde nos tengan que llevar En el campo del deporte Bueno, pues nosotros seguimos Las instrucciones que nos ha dado Tanto el Ministerio de Sanidad Como el Consejo Superior de Deportes Claro, básico Hemos dejado O sea, la competición va a estar 15 días a puerta cerrada En lo que corresponde a la Liga Sobal Y también en lo que corresponde A las competiciones nacionales De balonmano Pero bueno La vida sigue De momento Y nosotros esperamos Que las medidas Que ha tomado El gobierno La Junta de Comunidad De Castilla-La Mancha En este caso Los ayuntamientos también En este caso El Ayuntamiento de Guadalajara Sean necesarios Sean necesarias y suficientes Si hubiera que tomar otras Ya no lo dirán Pero de momento No hay que preocuparse Yo creo que Lo más importante aquí Es tener la tranquilidad De saber que tenemos Buenos profesionales En este país Y que nos van a aconsejar A toda la población Lo que hay que hacer Lo único que siento Es que los aficionados Al balonmano Bueno pues Se van a quedar A lo mejor un poco Digamos descontentos De que no podamos De que no puedan entrar A ver los partidos Pero también hay que decir Una cosa Voy a alargarme un instante Y os pido disculpas A los dos Pero bueno Este año Nosotros tenemos Un acuerdo estupendo Con la Liga 4 Sport Tenemos cuatro De los ocho partidos Que se dan Todas las semanas Por televisión Se dan tanto Pues Gol Televisión Las comunidades Las cadenas autonómicas Y además En el streaming Por la Liga TV La Liga Sport La Liga 4 Sport Con lo cual yo creo Que los aficionados Tienen la capacidad De poder superar Este mal momento No pueden ir al campo Bueno pero eso Es por su bien O sea estas cosas No son porque Alguien se le hayan ocurrido Sino que es para Para preservar La salud Digamos colectiva Y yo creo que También pueden Ver el partido Yo creo que es fundamental El mensaje de tranquilidad Que da el presidente Me parece fundamental En el golf En el balonmano Y en todos los deportes Y además en todas Las actividades de la vida O sea me parece que Crear un alarmismo Excesivo No viene a ayudarnos A ninguno Las decisiones Que se están tomando Se están tomando Por parte de expertos Por parte de médicos Por parte de investigadores Por gente que sabe De lo que estamos hablando Y que lógicamente Lo que nos van haciendo Es una serie de recomendaciones Que van cambiando día a día Y que lo que hoy vale A lo mejor mañana no lo vale Claro Y tenemos que cambiarlo Ahora mismo Las recomendaciones Son claras Eventos con más de mil personas Bueno pues Las recomendaciones Que intentemos hacerlo A puerta cerrada Como es el caso De los partidos De balonmano O como la decisión Que ha tomado El ayuntamiento De Guadalajara De suspender La obra de teatro Que había programada Para el sábado Donde había mil entradas vendidas Y por lo tanto Al final Es una fuente De epidemia Donde se puede propagar La epidemia Ya está Pero más lejos de eso Creo que tenemos Que ir con calma Esta mañana El consejero de Sanidad Daba una rueda de presa En la que daba los datos Hay una Hay una Unas reuniones En videoconferencia Todos los días Entre todas las comunidades Autónomas Con el ministerio Con el ministro en este caso Y con los asesores Ministeriales Para todo el tema Del coronavirus Y se van tomando Recomendaciones Y se van poniendo En marcha Que estamos cerca De Madrid Sí Pero la situación De Castilla-La Mancha La situación de Guadalajara No tiene nada que ver Con la de la comunidad De Madrid Y por lo tanto Creo que es importante Que marquemos Esa calma A partir de ahí Disfrutemos Que es lo que nos toca Lógicamente A todos nos gustaría Poder ir el sábado A ver al balonmano Guadalajara Al campo Porque lógicamente No es lo mismo Que verlo por la tele A todos nos gusta más El ambiente El poder reunirte Con la gente Mucho ruido Eso es lo que nos gusta A todos Pero lógicamente No se puede Porque bueno Hay una serie de recomendaciones Y tenemos que cumplir Ya está Pero no alarmemos A la población Por favor Vayamos todos de la mano En intentar Que las cosas Las hagamos Las hagamos bien Yo ayer hablaba Con un amigo de Panamá Porque todo esto Está por todas partes Evidentemente Es en todo el mundo Y le decía Oye Puedes grabar mañana Un programa por Skype Y tal Bueno Que tú juegas al gol Los miércoles Igual no vas Con este tema A mí A mí no me estresan El golf es vida El deporte es vida Lo seguiré haciendo Como pueda Pero yo voy a ir a jugar Y yo creo que ese es el mensaje Seguir haciéndolo Y ya está Y si le tengo que dar El codo al Cádiz Se la doy Se la doy Y ya está Esa es la solución Aquí nos hemos dado la mano todos De momento Sí, sí Bueno ahora nos damos Una rodita Pues yo creo que hasta ahí Os parece la primera parte Y seguimos hablando ya Con más profundidad Incluso Cuáles las expectativas De la de Mar León En Guadalajara A ver qué nos dice el presidente Y esas cosas Bueno Hablamos Justo a la vuelta En la siguiente parte ¿Os parece? Bien, bien Volvemos ahora mismo Veanme los consejos Gracias por estar ahí Y recuerden La abeja que está saltando por aquí Se llama mielita Y es nuestra nueva mascota Para el balonmano Síganla también Gracias Volvemos ahora ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf A Televisión Golf A Epic Española Suscríbase Y dale a la campanita Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glen Muir Es sin duda La mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa Que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre Y en mujer Y también para niños Está buscando Todo tipo de complementos Diseñados específicamente Para el golf Ofelia T Es la marca Van a encontrar Un material hecho a mano En España Y con las mejores caridades No se pierda La posibilidad De tener Además Merchandising Para su empresa A través de Ofelia Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos De golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer A crecer La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando Una propiedad Aquí En La Larganiza En Oviedo Están buscando Una propiedad En cualquier punto De España Centro y 21 Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar En cualquier parte De España O del mundo Una página web Un poco difícil Century Acabado en Y 21 Con números Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visítenla Y ahí encontrarán Todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos También Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y por supuesto A Radio TV Gol Me caes Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes No, no me mantes 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 Gracias Hasta luego Chao Aquí estamos En la segunda parte Nosotros Mientras que estamos Grabando y viendo Los consejos Igual que ustedes Tenemos un apuntador Porque ha venido el presidente Pero no quiere estar Con nosotros Y ha recordado La importancia de la Junta En todo el deporte en sí Y el apoyo de la Junta Específicamente al Balomano Guadalajara Y es cierto Eso es palpable Y además Está en la propia página web Del Balomano Guadalajara Con el soporte Y el apoyo De la Junta De Castilla-La Mancha Cuenta un poco de ello Y evidentemente Tú como presidente De Asolal Corrogará lo Yo creo que las administraciones Las administraciones Tenemos que estar Desde luego En el fomento del deporte En el apoyo A los clubs En el apoyo Al deporte base Porque creo que es fundamental Al final El formar a chicos Y a chicas Que vayan a practicar Después un deporte O que lo empiecen a practicar Y que luego Nos sirvan como cantera El otro día En el partido Veíamos que un chico De Guadalajara Que ha salido De la cantera De Guadalajara Está en el primer equipo Y lógicamente Eso nos llena de orgullo A la gente Que somos de la ciudad El tener jugadores Formados en nuestra cantera Eso es un trabajo bien hecho Desde luego Un trabajo bien hecho Por el club Con el apoyo Del gobierno regional Sí Porque es donde Tenemos que estar Donde se ha estado En unos momentos más En otros momentos menos Pero donde se ha estado Y desde luego Donde el gobierno De Emiliano García Pagé Lo ha tenido claro Desde un primer momento Lo sabe Alex El presidente Del balonmano Guadalajara Y lo sabe Adolfo Lógicamente Que también Ha sido Presidente Del balonmano Guadalajara Y que lógicamente Conoce perfectamente Que ha habido Ese apoyo Y que ha habido Ese implicación Del gobierno regional Con el balonmano Con todos los deportes La movilización De deporte escolar En toda la región Todos los fines de semana Es impresionante La semana pasada Tenían la oportunidad De subir a Valde luz A un cross A un campeonato De cross regional Donde venían autobuses De toda la región Con chicos y chicas Que venían a participar Con la ilusión De hacer sus tiempos De marcar esto Y luego los deportes De equipo Que lógicamente Nos llaman más la atención Y son mucho más espectaculares Por la movilización Esa de gente De una manera Muy diferente Yo te afirmo Que es verdad Todo lo que se dice Yo creo que La Junta de Comunidad De Cristina Mancha Ha apoyado siempre El deporte Quizá en unos momentos Con más énfasis Que en otros Yo hombre Por contaros Alguna anécdota En este sentido Yo os tengo que decir Que tengo un gran recuerdo De José María Barreda Mi época de presidente Del balonmano Guadalajara José María Fue jugador de balonmano Era un hombre Sí Fue un jugador Que además Sentía el deporte De balonmano Pero sobre todo En la gestión Y es lo que yo Quería comentaros aquí Siempre apoyó El balonmano Porque entendió Que era un deporte Que hombre En un momento determinado El único deporte Digamos En Castilla-La Mancha De élite De los deportes Digamos Vamos a decir De equipo No a nivel individual Que también Castilla-La Mancha Tiene grandes deportistas Pero a nivel de equipo La élite La formaba El balonmano Y paseábamos Con nuestras camisetas Paseábamos El escudo De Castilla-La Mancha El escudo De la Junta De Comunidades Tanto nosotros Como el balonmano Son proyectos deportivos Algunos dicen Proyectos también económicos Sí, es verdad Hay muchos directivos Que aportan Digamos Su pecunio Para que esto Saga adelante Y hacen una labor Que muchas veces No está Digamos Pagada Pagada Por supuesto No económicamente Sino también En gratitud Como es La formación De personajes De niños De niñas De personajes Que empiezan A aprender Los valores del deporte A muy tierna edad La colaboración Con las instituciones En este caso Con la Junta De Comunidades Que es la que De alguna manera Dirige y patrocina El deporte escolar Es básica Yo creo que No sé Pero Tanto en Cuenca Como en Guadalajara Se ha llegado a tener A más de 450 Niños y niñas Que están todas las semanas Con sus monitores Trabajando En los fundamentos De este deporte ¿Qué es lo importante Realmente? ¿Sacar algún día Una figura Para este deporte? Pues no Lo verdaderamente importante Porque No hay que ser utópicos Y una figura No es fácil De fabricar A pesar de que le pongas Todo el interés del mundo Lo verdaderamente importante Es los valores Es decir Que los niños aprendan Que no estén en la calle Que estén En un polideportivo Que aprendan a competir En equipo Que aprendan a ganar Y sobre todo Que aprendan a perder Sobre todo Que es lo importante En el deporte La vida es eso La vida es saber ganar Pero también saber perder Y es fundamental Y me parece que esa formación También Por parte de Los clubes En este caso Pues es muy importante Las administraciones Tenemos ese papel Y si no somos capaces De entender Que ese papel Es el que nos ha tocado jugar Pues mal Mal lo estamos haciendo Mal lo estamos haciendo Porque me parece Que el compromiso Tiene que ser ese Y además El de seguir avanzando Y el seguir aportando Yo creo que A los que nos gusta el deporte Porque reconozco Que a mí me gusta el deporte No lo practico Porque no tengo tiempo Ahora para hacerlo Pero yo he sido De los que Ha ido probando muchas cosas Y al final Bueno pues se ha quedado En el deporte A lo mejor El que se le daba mejor O el que Bueno pues en un determinado momento Era menos malo No lo sé O era menos malo Es un poco eso Porque cada uno Ha hecho lo que ha hecho Siempre me ha llamado La atención Los deportes de equipo Y dentro De los deportes de equipo Bueno el balonmano Y el baloncesto Siempre han sido Los deportes Que han estado Un poco por encima De el resto Sí más en España En los colegios Está en cualquier lado Eso es Entonces bueno Pues me parece Que es importante La aportación De las diputaciones Que también En los últimos años Se han sumado Al deporte escolar También con esa movilización De autobuses Con esa movilización Por eso digo Que yo creo Que la línea Está marcada Y el camino Está hecho A partir de ahí Bueno vamos a ir viendo Yo estoy Yo estoy convencido Que las instituciones Luego todo depende De los conceptos Presupuestarios Y de alguna manera Cuáles son las prioridades Muchas veces No es fácil No es fácil gobernar Eso lo entiendo No es fácil dirigir No es fácil gobernar Y sobre todo No es fácil administrar Lo escaso Que es el dinero Pero sí Sí hay que reconocer Que el deporte Y sobre todo Y sobre todo el deporte Digamos No multitudinario No el deporte Que de alguna manera Y perdonar No el fútbol Pues es complicado Pero todos los días En esta región Por ejemplo Que es enorme Yo siempre recordaba A la gente Una anécdota Es decir Es que aquí El deporte escolar A un niño de 12 años Le tienes que decir A su papá Que se levante A las 6 de la mañana Porque jugamos A las 11 de la mañana En Almadén Y alguien decía ¿Dónde está Almadén Desde Guadalajara? Digo Mira Está más cerca Bilbao Que Almadén Para ser Que es la realidad O puertollano Y en ese sentido La ayuda La ayuda Con el transporte La ayuda A este tipo de equipos Que fomentan El que pueda haber niños Que estén moviéndose Por la región No solamente Hacer región Sino que además Estás haciendo Bueno Que los niños Aprendan Lo importante Que es el esfuerzo Y el sacrificio Para hacer algo en equipo Pero yo tengo que agradecer En ese sentido Que las administraciones Dediquen Y voy a pedírselo Aquí A mi buen amigo Que todavía dediquen Más dinero Sobre todo A la base Yo entiendo Que los clubes Profesionales En este sentido Necesitan dinero Necesitan apoyo Pero sobre todo Que se les Compense Por el trabajo Que hacen Con la cantera O sea Por el trabajo Desinteresado De tener A 400 450 Niños y niñas Compitiendo Todos los días En este tema Yo creo Que es una alternativa Digamos A lo que la administración Debería hacer Y entonces Los clubes Suplen No suplen Bueno Apoyan O complementan Lo que las administraciones Pueden hacer Básico Si sobra algo de dinero Para un canal Que tal Un anuncio Deportivo Puedes contar con ello Y con nuestro gozo Por ello No hay ningún problema Volvemos ahora mismo Tras llorar Pero el que no llora No mama Volvemos ya mismo Pero ya mismo Necesita jugar Como Tiger Bueno pues Empiezo jugando Con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al gol Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas Las compresiones ¿Está buscando Mesas y sillas Para su casa? Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesas sillas punto es Visita en la página web Y ahí lo va a encontrar Todo Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando muebles Para su casa Para su negocio Necesitan muebles Con urgencia Además De una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante De Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes Fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección De muebles La van a encontrar En su página web Y también En la propia fábrica De Artenogal Necesitan unos zapatos Cómodos Para jugar al golf Que además Le permitan ir con ellos A cualquier sitio Porque son Zapatos válidos En cualquier sitio En cualquier ocasión Eco Eco sin duda Es el mejor zapato Para usted Señor Para usted Señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando Tranquilamente En su vida diaria Con ellos Eco Zapatos Los mejores Sin duda Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching All Radio Y Televisión A Radio TV A Televisión Y por supuesto A Ahí lo tenemos Chao Chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio Y Televisión? Hombre Claro Todos los días A menudo Hombre Todos los días No Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Está claro que la entrada En el balonmano Guadalajara De los grandes medios De comunicación Como Coaching All Radio Y Televisión Está siendo Evidentemente Un éxito Y nos está llevando A un nuevo concepto De la comunicación Del balonmano Es algo que la liga Lo tiene preparado Evidentemente Bueno nosotros O sea Hay que entender una cosa El mundo ha cambiado En los últimos 10 años En los temas de comunicación Más que en los Completamente Más que en los 2010 anteriores Es decir Los medios de comunicación Y cómo se relaciona La gente De esta manera Es absolutamente Un cambio Un cambio Que hay que adaptarse A él Es decir Los medios Ya lo vemos todos Hoy en día La gente Lleva un smartphone Está en las redes sociales Se comunica A través de ellas Interactúa Es verdad Por ejemplo Para que hagamos una idea En los tres últimos años El mundo de la publicidad Que es un mundo Que utiliza los medios Bueno pues está Virando Todavía no es importante El volumen Respecto al total De inversión Que hacen Que hacen las empresas En televisión En radio En vallas En prensa Con respecto a lo que es El mundo digital ¿No? Pero Esto es como lo del coche eléctrico Hay muy pocos Hay muy pocos Pero crecen A niveles del 3000% Cada año Entonces bueno Pues esto va a pasar igual Entonces este es un medio Como otros muchos Donde la gente le apetece Pues porque lo puede ver Cuando quiere Lo tiene grabado Lo puede Lo puede dejar En un repositorio Lo ve en la tele O no lo ve en la tele Lo ve en su En su smartphone Y en esto es lo que Yo creo que la liga La liga Sobal Vamos a invertir O sea vamos a invertir En que tengamos cada vez Mejor nuestros sistemas De redes sociales Tanto el Youtube El Instagram El Twitter Alcanzar mayores números De aficionados Y de seguidores ¿No? En este tema Es importantísimo Porque hoy es muy difícil Llevar más gente A los estadios Es muy difícil Porque la gente tiene El fin de semana Hay muchas cosas La oferta cultural La oferta deportiva La oferta en los medios Los niños que uno tiene O los que lo tienen Pues es muy complicado Hace muy complicado Tener facilidad Para incrementar Nuestros espectadores Por esa vía Yo creo que Donde hay que incrementar Nuestros seguidores Es en los medios En los medios nuevos En los medios digitales Por ahí hay que ir Sí yo creo yo también No, sí Bueno La información es fundamental Es cierto que Igual que crecen Los medios de información También crece Una cierta desinformación En algunos sectores Porque la mala información También es algo Que se ha Que ha venido También ha aumentado Por precisamente Este incremento O este boom De determinados medios Pero creo que Es fundamental Porque si somos capaces De hacerles llegar Como ese proyecto Que tenéis De implementar Esas redes De salir al gran público Pues bueno Eso favorecerá también A la hora de Que bueno A lo mejor haya Chicos y chicas Que en un futuro También quieran Seguir practicando En el deporte Que al final Es un objetivo Que nos tenemos Que marcar Y además No olvidemos una cosa Esta es de las Principales ligas De balonmano del mundo Que hay que tenerlo presente También Y yo creo que es bueno Que la vean En todas partes del mundo Porque al fin y al cabo Los medios digitales Lo que dan es eso La posibilidad De que se vea En cualquier parte del mundo Si nosotros tenemos Nosotros tenemos Un acuerdo con Con la liga La liga de fútbol Que es nuestro partner Desde el punto de vista De medios audiovisuales Donde también tiene Los derechos Para todo el mundo O sea No solamente Los derechos De los clubs Los derechos comerciales Para España Sino para todo el mundo Y se ve El balonmano por ejemplo Es un deporte No es el fútbol Repito Pero en Alemania Dinamarca En Suecia Noruega En los países nórdicos Es el segundo deporte En algunos casos En algunos casos Incluso Supera en audiencia Al fútbol Hablo de Noruega O hablo de Suecia Y en otros países Los antiguos países De la antigua Yugoslavia Los balcánicos Pues tanto en Croacia Como en Eslovenia Hay una gran afición Al balonmano Y les encanta Ver balonmano Y va el balonmano español La liga española No es la que era En los años 90 ¿No? Donde digamos Era la liga más potente Del mundo Pero en este momento Nosotros No tenemos nada Que envidiar Yo creo A la liga alemana A la liga francesa Y competimos con ellos Con cierta tranquilidad O sea Los clubes españoles Han pasado Como toda la sociedad española Por una crisis económica Importante Que les ha impedido Seguir con unos presupuestos Digamos Que se tenían Antes de la crisis Pero en este momento Yo creo que hemos recuperado Aproximadamente El 60-70% De lo que había En la época pre-crisis Y la liga va caminando Y los clubes también Hacia cada vez Una mayor Capacidad económica Y eso da lugar A mayor capacidad competitiva Y a que tengamos también Mejores patrocinadores Tanto a nivel de club Como a nivel de liga Oye Y el tema de las chicas Que es imprescindible La ayuda Tenemos las guerreras Que es un ejemplo De selección De chicas Yo creo que Insisto El balonmano Ya sé que es agua Llevar agua a mi molino Yo soy presidente De una liga Que es masculina Tengo que decirlo así La ley No nos permite Tener Tener Bajo nuestra Bajo nuestro manto Por decir La liga femenina Pero Hay una liga femenina En España Importante Cada vez mejor Las guerreras Han demostrado El nivel que tienen Frente a Países Que llevan muchos más años Y tienen mucho más Tienen mucho más nivel Desde el punto de vista De número De practicantes En el mundo femenino Pero yo creo que El balonmano Es un deporte Que está hecho A la medida De la mujer Y lo digo De verdad Nosotros tenemos Bueno Yo cuando he estado En funciones De presidente De un club Siempre hemos dedicado Recursos Al balonmano Femenino Y de hecho En la Sobal Me parece Que bueno De los 16 equipos Hay 4 o 5 Que tienen equipos Femeninos Digo En competición Nacional Porque todos ellos Todos ellos Tienen en la cantera En lo que es Infantiles O por debajo De ellos Incluso juveniles Tienen equipos Femeninos Y yo creo Que el trabajo Que se está haciendo También desde aquí Desde Guadalajara Con el deporte femenino Es importante Creo que El club Está apostando De manera importante Por el deporte femenino Y además Por la visibilización De ese deporte femenino Que todavía Es más importante Porque las guerreras Que lógicamente Son élite Y son espejo En el que se pueden mirar Todas las chicas Todas nuestras chicas Que practican deporte Es importante Pero que el club El club de tu ciudad Apueste por ti Te haga competir De la misma manera Que compiten los chicos Te apoye De la misma manera Que lo hacen los chicos Y tal Es muy importante Que se participe En eventos Que se programen Desde las administraciones También Para dar esa visibilidad A la mujer Es muy importante Y el Paloma No Guadalajara Lo hace Y por lo tanto Yo creo que eso Que Esos mimbres Que se están poniendo Son los que marcan La línea Por la que tienen que seguir Me parece fundamental El trabajo Que se está haciendo Y desde luego Lo que está diciendo El presidente Si 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 ahora mismo Tenemos Una liga De chicos Que probablemente Sea La segunda La tercera Mejor de Europa Así es Y vamos Hacia una liga De chicas Que también Se va a situar Entre las mejores De Europa Pues Estaremos Haciendo Un trabajo Que es muy importante Un trabajo Que es muy bueno Que además Lo demuestra Los resultados deportivos Sí 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 Sirve Sirve de espejo Sirve de espejo Para las Para las canteras A veces la gente Te dice Bueno es que la élite Y tal Bueno la élite Es importante Porque sin la élite Los niños Y las niñas No tienen Un espejo Donde mirarse Los niños imitan En teoría Los buenos comportamientos Que ven a su alrededor Por eso Los grandes deportistas Tanto a nivel individual Como a nivel de equipo Suponen un importante apoyo Al deporte de base Para todos En todos los deportes Y es importante Por eso Tener éxitos deportivos A nivel de la selección masculina O femenina Es muy importante Para la cantera Es muy importante Para que los clubs Sigan apostando Por la cantera Es muy importante Para que las niñas Y los niños Vean alguien Sobre el cual Imitar Los comportamientos deportivos Y eso yo creo Que es fundamental Sin élite Es muy difícil Decirle a un niño No decirle a un niño Lo que tiene que hacer En este sentido Si no sabe O no tienes una imagen Digamos Que le puedas Poner delante Mira esto es lo que Lo que queremos Esto es muy fácil decirlo Si hablamos por ejemplo De Rafa Nadal O de Fernando Alonso Bueno O de la chica esta Del badminton De Carolina Pues eso Es muy fácil decir Mira como Carolina Juega con Con la pelota Esta de No sé cómo se dice La pelota de badminton Esto a un niño Le es fácil de asimilar Y por eso la élite Es importante Y el trabajo de valores Sí Claro que sí Eso es lo fundamental Y eso además Que me consta Que es el esfuerzo Que se hace Desde los club En educar No solamente En la formación No solamente En servir como apoyo A la educación Sino también Esa formación En valores Que te da el deporte Y que no te dan Otros aspectos De la vida Que por eso creo Que es tan importante Que los valores deportivos Están aquí Voy a aprovechar una cosa A lo mejor es una Una cierta anécdota O cosa así Pero como lo veo yo ¿No? Balombano tiene una cosa Diferente a muchos otros Deportes de equipo Diferente Probablemente Compartamos con el rugby Algo ¿Verdad? Pero en el fútbol Cuando alguien lo tocan Si no es falta El público pide falta En el baloncesto No hay ninguna duda Cuando alguien le tocan Es falta personal Bueno Quiere decir Del fútbol sala O bueno O en el balonbolea El voleibol Donde no se pueden tocar ¿No? Este El balomano Es un deporte En eso distinto En el balomano Hay contacto El contacto es fundamental Es decir Los jugadores Tienen contacto Y ese contacto Puede o no puede Generar una falta En la mayor parte De las veces No genera falta Es decir Es algo Y eso significa Que son equipos Que no provocan Perdón Que el practicante Del balomano No provoca Una tensión Por el hecho De tener que Golpear O chocar Con el contrario Y eso hace Y lo digo De verdad Creyendo en lo que digo Que la gente Del balomano Los jugadores Del balomano Son muchísimas veces Amigos Acaban los partidos Como amigos Suelen compartir Los postpartidos Y no hay La tensión En el campo Es una cuestión Deportiva Pero a pesar Del contacto Es un deporte Que por eso Yo creo Que gusta a mucha gente Que tiene una nobleza Y un espíritu deportivo Importante Donde no se advierte Mala intención En lo que es Las vicisitudes Del juego ¿No? Decía esto Como anécdota Pero ya sabéis Yo quiero a este deporte Y soy un enamorado De este deporte Por lo tanto Seguro que no soy Nada objetivo Pero bueno Dos cosas muy breves ¿Quién va a ganar León o Guadalajara? Yo soy el presidente De la liga Yo no puedo No puedo No puedo decir Va a ganar Guadalajara Ya está Bueno, ves Breve Y claro Y conciso Y otra cosa Presidente ¿Se va a conceder Ese punto fantasma Al Guadalajara? A ver Yo creo Os creo que parece evidente Es una posición Yo creo Muy común Entre todos los aficionados Al final Son los aficionados Yo creo Los que Los que mejor opinan De estas cosas Entonces Todo el mundo lo ha visto En este caso Hay la fortuna De que hay una retransmisión Televisiva Se ha visto perfectamente Que hay un error De la mesa de anotación Y yo creo Que hombre La Federación Española A través de su Comité Nacional de Competición Decidirá Este miércoles Creo recordar Después de haber pasado El plazo normal Para que todo el mundo opine Y yo creo Que va a ser evidente Va a ser evidente Que el resultado Va a ser modificado Porque hay un equipo Que ha recibido O que tiene un gol En el marcador Que no existió Que no existió Entonces bueno Pues yo lo creo así Y lo digo Porque yo haya sido Presidente Del balonmano Guadalajara Y esta sea mi ciudad Sino porque creo Que en este caso El error El error perjudicó Al balonmano Guadalajara Vale Te has mojado Esto hasta aquí Ahora van a haber Unas imágenes Curiosamente Del Día de la Mujer Que grabamos El sábado pasado En el que distintos equipos Del balonmano Guadalajara Chicas Estuvieron jugando Y de una paella Que disfrutamos Una serie de declaraciones De la vicepresidenta De la jefe de prensa De Aitor Que es el director técnico Del equipo base Y de muchas chicas Yo creo que me hace la pena Que lo vean Pero nosotros hasta aquí Hemos llegado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado los dos Por habernos dado vuestro tiempo Y volveréis cuando queráis ¿Vale? Cuando nos invitéis No se pierdan la última parte Y hasta aquí Hemos llegado Gracias Quiere ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Futbol De Coaching O Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah, y no te olvides De Ipica Española Si buscas las mejores Mesas y Sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De Mesas y Sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y Sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil Whatsapp Más 34 667 7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hay una revista Maravillosa colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al golf latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten SoyGolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad De Soy Golfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Bienvenidos Bienvenidos Al parque de la concordia Esto es la segunda vez Que lo digo Porque la primera Es una toma falsa Que me he equivocado A un especial De Sport and Golf Y de Balonmano Pasión En el cual Estamos grabando Con dos Indudablemente Las dos Personas más importantes Dentro del balonmano De chicas En el balonmano Guadalajara Bueno, bueno ¿Has visto? Que pelotas hoy Y en el balonmano De hombres también Estamos con la vicepresidenta Y con la jefe de prensa Fara Suárez Fabiola Tejón Oye, me lo sé Y todo eso A ver A mí me dijo Alejandro Ortiz El presidente Hace dos días Tienes que ir a grabar Y comerte una paella ¿A qué ha venido yo Al Parque de la Concordia? Contadme Pues con motivo Del Día de la Mujer Que es mañana Hoy en varios rincones De la ciudad Están celebrándose Exhibiciones Por parte de los Clubes deportivos De Guadalajara Hay de Balonmano Aquí en el Parque de la Concordia En otras partes En la Plaza Mayor Está el equipo de fútbol Del Dínamo ¿Ah, sí? Sí En la Plaza de Santo Domingo En el gimnasio Ailu Ha organizado también Una exhibición de taekwondo En la Fuente de la Niña Sí, en la Fuente de la Niña Están las chicas del rugby, ¿verdad? Y tenemos varios eventos deportivos Por toda la ciudad Genial ¿Y qué hace el Balonmano Guadalajara aquí? Demostrar quién es Pues estamos Hemos traído Sobre todo a las más pequeñas Que tenemos Prebenjamines y Benjamines Hay 43 niñas Prebenjamines y Benjamines Echando aquí partidillos De 4-4 Y nada Estamos aquí Pasando el día Bueno ¿Y qué vamos a ver entonces? Partiditos de todas O casi todas Las categorías Pues hay Categoría de Prebenjamines y Benjamines Hay categoría de Alevines Hay categoría infantiles Y de Cali Y demostrando que el deporte También son ellos Y el deporte Somos Gracias al Ayuntamiento De Guadalajara Al cual le hacemos también La pelota Sí, hombre Nos han regalado Estas camisetas Vale, pues el Maristo Alcina Que es el Nada más y nada menos Que el Concejal de Deportes Muchas gracias Muchas gracias por ello Sí Pues yo creo que hasta ahí Si queréis luego hablamos un poquito más Y me contáis un Cuando venga Mielita también Cuando venga Mielita Qué buena idea Qué buena idea Yo había pensado que Mielita comiera paella Pero yo creo que lo tiene difícil Sí, lo voy a tener regular ¿Cómo complicarlo? Vale, pues entonces nosotros Luego hablamos durante la paella Si podemos Muy bien Eso es Volvemos ahora mismo No se me vayan Y síganme los consejos Gracias Captar un poco a las niñas Para que se aficionen al deporte Y bueno, pues crear también cantera femenina Es una manera también de visibilizar Lo que es el deporte femenino Y sobre todo cuántas niñas tenemos en este deporte Y sobre todo en el club Haremos ahora una pequeña demostración De lo que es el señor femenino Porque estamos aquí cuatro representantes Para demostrar un poco lo que es el balonmano y demás Estamos aquí animando a las niñas Para que vengan a jugar este deporte Y que se apunten Y que se apunten Y que se apunten Y que se apunten Aquí estamos Con Aitor Durán Hola Aitor No tenemos miedo al coronavirus Y nos damos la mano Director técnico de la base del balonmano Guadalajara Ya has visto que me lo sé ya Cuéntanos que hemos tenido un evento estupendo Has estado muy anjetreado La música estaba muy alta y ahora ha sido el momento Que empieza la paella Que hemos cogido para hablar contigo Espero que estés muy rica Bueno pues la mañana Ha sido una mañana divertida Muy divertida A partir de un tiempo que no sabíamos si nos iba a respetar o no También parece que ha acompañado Y el objetivo de hoy pues era visibilizar balonmano Visibilizar mujer Visibilizar deporte y mujer Y para ello hemos organizado una serie de partidos de diferentes categorías Desde las más pequeñas de las escuelas Hasta un partido último Como hemos jugado de infantiles Cadetes Y una entrenadora que se ha metido Estaban todas juntas además Sí Bueno Ha surgido un poquito así Lo habíamos planificado un poquito más formal Por decirlo así Pero mira El acto al final Super divertido Ellas han querido jugar Todas juntas Y que ahora va a salir así Y hablando con los padres y con las madres Me decían que Mira Míralas 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 Qué contenta Claro Eso era lo bueno El objetivo conseguido Oye ¿Qué tienes por delante en los próximos meses? Te queda todavía un poquito de temporada ¿No? Sí Bueno Nosotros no paramos Digamos Esto es una actividad más dentro de las que hacemos Con las escuelas Todos los viernes tenemos competiciones alevines Ah claro Todos los viernes Dos viernes al mes normalmente Solemos meter la liga Benjamín y Prebenjamín Que es una liga que además generamos nosotros La liga Levín es una liga de diputación y junta Y la liga Benjamín y Prebenjamín es una liga que nosotros Como no está estructurada la generamos para que Jueguen Estas niñas Estas niñas Puedan venir y jugar Es que es imprescindible que compitan Es una de las cosas que al final luego según vamos hablando con las familias Pues nos agradecen Oye Fenómeno Esto me encanta Además le dais un toque en lo que hablábamos en la última En la última vez que nos vimos Que apostamos no solo por el marcador Sino por el valor educativo Y que el marcador es una parte y lleva una puntuación Pero la misma puntuación lleva en comportarse bien, aceptar normas Y tener un buen comportamiento deportivo en pista Los valores de los deportes son imprescindibles Que se están consiguiendo ahí Creo que también Y bueno pues ya te digo Esto es una actividad más Con el Día de la Mujer Un poquito más adelante También tendremos el torneo Street Handball Que creo que llevamos ya 5, 4 o 5 ediciones Muy bien Que organizamos un torneo de Alevín, Benjamín En la calle Normalmente lo hacemos en la plaza del ayuntamiento La plaza mayor Qué divertido, ¿no? Sí Y es un poco diferente Porque jugamos en exterior Con un campo un poquito más reducido Pero bueno Pues otra actividad más De las muchas que hacemos De las muchas que nos gusta hacer Y pues como hoy nos apuntamos a un bombardeo Porque es que al final es deporte Es balonmano Y es fomento de una actividad Sí, visibilizas el balonmano Que yo creo que hace falta Lo que decías Bueno, pues seguiremos viniendo a más, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo os invito a todas las que podáis venir Y disfrutéis un poquito del deporte Y ya veis el buen ambiente Que se vive en gradas Que se vive con este fin de fiesta Y bueno, que espero veros en todas Y es gratis la paella ¿Nos vamos a comer? Sí, es gratis, nos vamos a comer Gracias, Héctor Muchas gracias Hasta el próximo Gracias por estar ahí Hasta luego Tres trisques tigres Comían trigo en un trigal Bien Yo no sé si eran tres o cuatro Vale, toma falsa Vale En el San José Hay un equipo de baloncesto Eso significa que es una Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Finanzas en golf Parmotor Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad Que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca Sea rentable y de la mayor calidad Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión